Reciba un cordial saludo, de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. Fundamentos de base de datos es una asignatura que se imparte en el cuarto ciclo de la carrera de informática. Forma parte de las materias troncales de carrera y tiene una valoración de cuatro créditos académicos. El propósito principal de la asignatura es brindarle conocimiento y estrategias prácticas sobre conceptos, reglas, herramientas y procedimientos que son requeridos hacia el desarrollo de sistemas informáticos para trabajar con el diseño, la administración y la utilización de bases de datos, con el fin de que las pueda aplicar en el ejercicio profesional. Por otro lado, dentro de cualquier herramienta de software, a menudo encontraremos que uno de sus componentes es una base de datos, por tanto, es evidente que su utilización es de gran ayuda respecto del manejo de información, almacenamiento, seguridad, entre otros beneficios. Finalmente, desearle el mejor de los éxitos en el presente ciclo de estudios y animarle a que realice su mejor esfuerzo para continuar por el camino de superación profesional y personal que contribuyen a su formación integral.